Música Nuestro problema real con nuestros jóvenes es el hecho de presentar familias disfuncionales por el problema de migración. El papá migra a Estados Unidos, la mamá también se va con el papá y muchas veces los niños se llegan a quedar solos. Por eso muchos niños se van, se alejan de aquí, no dejan de estudiar, no estudian bien. Con ellos vienen consecuencias de drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. Hay padres por ejemplo que se dedican a trabajar todo el día y pues quedan un poquito como abandonados los niños. Y eso refleja problemas como pues baja autoestima, inseguridad. Música La migración no acompañada es un riesgo latente para los niños, niñas, adolescentes. Hemos tenido aquí casos de señoritas que emigran, pierden la vida desabotadamente y de nada sirvió todo el esfuerzo que hizo la familia para darle una buena educación. Yo opino que es muy malo de acuerdo a su edad porque les podrían pasar muchas cosas malas. Podríamos morir en el camino por hambre, por sed y ya estando allá pues igual no les dan la misma atención a los que están documentados y a los que no. Música Sí enviaría a mi hijo al extranjero si es para estudiar, para superarse, pues sí. Más si tuviera un apoyo del gobierno, si es por un estudio, si es porque va a estudiar al extranjero, yo se la enviaría. Yo no enviaría mis hijos o mis nietos al extranjero. Es como mandarlos a arriesgar su vida porque a veces hasta la vida pierden. Música Es excelente porque realmente está aportando algo bueno a la sociedad. Es una manera de enseñarles a los chavos a aprender a través del juego, a través de talleres. Obviamente vemos los reflejos aquí en esta escuela, en estos niños y sería muy importante que se siga financiando este tipo de proyectos. Son promotores geniales, hacemos todo en grupo, nos apoyan en lo que no sabemos. Hemos apoyado a padres de familia, especialmente migrantes, con el apoyo al trámite de documentación. Yo he aprendido los derechos de los niños, los derechos de los migrantes, sobre la familia. Aquí hasta ahorita vemos bastantes personas mayores que no sabemos nuestros derechos y pues a los niños ya saben sus derechos. Derecho a una nacionalidad, a un hombre, a una vivienda, a una familia, a la salud, a la educación. Música Primero elegimos un tema y ese tema pues lo debatimos entre todos y después se está plasmando en el mural, bueno en la pared. Música Aquí están tratando de enseñarles a los niños que correr es bueno para su salud, la buena alimentación. Música Allá tenemos unos módulos de lavado de manos que es para prevenir muchas enfermedades. Música Pues yo pediría que ese programa no desapareciera, sino al contrario, que siguiera creciendo. Porque las necesidades de los jóvenes en cuanto a querer aprender, querer sobresalir, cada día son más. Que se amplíen más en todo el país. Que pongan un curso de música para aprender música, computación, ya que en los días de hoy ya te piden saber computación para tener un trabajo, un empleo. Música Mi recomendación para el gobierno sería que ponga más atención en las comunidades indígenas. Aquí se necesita generar empleos para que nuestros ciudadanos no tuvieran que emigrar a los Estados Unidos. Save the Children, a nosotros nos da la oportunidad de engendrar jóvenes con un plan de vida que los ayude a ser mejores ciudadanos. Música Sí hemos tenido buenos resultados, pero queremos más. Sentimos que podemos confiar en ellos, que ellos no nos van a defraudar. Por eso pido yo que no quiten el programa. Música 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 Música